Yo a veces me arrepiento de haberme salido de mi pueblo, pero la verdad que viéndolo por otro lado, yo creo que si me hubiera quedado ya me hubieran matado allá los cabrones enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A uno le dio el balazo aquí y al otro el ombligo, con 38 especial, pero Dios sabe que yo no soy malo, por eso creo que hizo que no se murieran esa gente. De ahí me fui a escoltar a uno de los familiares del gobernador de Figueroa, Alfredo Figueroa, se llama, y yo era muy pelionero. Y yo le digo, hombre, a los compañeros cualquier cosita, me decía, no, rápido los golpeaba. Y me dice una vez el comandante, dice, Toscano, vamos a hacer un torneo de puros escoltas, si tú le entras yo te entreno. Después me mete a los guantes de oro, el comandante, y salgo campeón de los guantes de oro de Acapulco y me dice, oye, Toscano, tú tienes madera para campeón, ¿por qué no te vas al DF a debutar? Llegamos a Nelsa, no se me olvida eso. No teníamos dinero. Después, ya conocí bien a Ciudad, me voy, me recomiendan de ayudante de bar en el restaurante Invernadero, donde es ahorita el Hard Rock, ahí. El socio mayorista Luis Cordero, el cuñado del presidente de la Madrid, en su sexenio, fue ese. Y como peleaba, pues me agarró descolta él también, pero más que nada, nada más para hacer cuello que traía un boxeador descolta. Después agarraron en una tranza al jefe de compra y me dejan a mí ese puesto. Y yo, de verdad, no lo quería aceptar porque en el quinto año de primaria le decía al contador, ¿qué voy a hacer yo? No, yo te enseño a manejar la calculadora, así, por qué sé. De ahí me fui para arriba. En un año y medio, del 86 al 87 y medio, yo junté 100 millones de pesos. Me dediqué al chuspe con tanto dinero, nunca en mi vida había tenido tanto dinero. Y en la, debajo del colchón. Como Bill Ranchero. Creo que el presidente de Chapultepec era yo socio en ese tiempo, porque de ahí no salía. Dándome la gran vida, siendo un campesino, siendo un... Vale nada. Total, es que ahorita, que Dios me ha dado la oportunidad otra vez, pues ya recapacité. Tengo 19 años, siento mal de que la nació mi último niño. Digo, a mí el último niño, yo no le voy a dejar mal de ejemplo. Yo empecé a tomar de 11 años. La desolución que mi padre nos abandonó. A los hijos hay que tenerlos como, como un caballo de rienda, siempre con la mano en la rienda, en el freno, para que obedezcan. Todo con medida. Como yo. ¿Eh? Esta es una medida. Ya llevo 28 años aquí en México. Me dediqué ya de lleno a la guaruriada, a las cobranzas difíciles. Ayudo a la gente a recuperar su dinero. Jamás, jamás he hecho yo un pecado. Jamás. Voy a cobrar, sí, cobranzas difíciles y eso. Tal vez medio amenazo, pero no hago las cosas. Jamás. Digo, uno va de buena fe, sin ofender a nadie, y se ponen agresivos. Tiene que responder también a lo que, como te hablen, es la manera de cobrar. Pues sí, estoy esperando aquí al, al señor que me debe un buen dinero, son 600 mil pesos. Lo estoy esperando para arreglar de una vez por todas. Pues me paga, o me paga, ¿verdad? Lo que pasa es que me está ofreciendo también a un negocio, que el negocio supuestamente me va a pagar, porque supuestamente anda muy quebrado. Pero vamos a ver, de una manera u otra, me tiene que pagar. Y si no empezamos ese negocio, pues ¿cuándo me vas a pagar, hermanito? Ya es mucho tiempo, cabrón. Ya, ya, ya. Y si me vale más de ser chino, o sea extranjero. No, es que tú pones las condiciones y ellos tienen otra. Tú no sabes nada, pero ahorita también parco, ese negocio también grande. Sí, pues sí, pero, ¿no me depositaste, verdad? Ya ves, ya ves cómo me llevas, imagínate. No, entrando, seguro. Y yo tengo un amigo, tengo un vidente, él no trabaja cosas malas, pero tiene una evidencia, hermanito. Quiero saber si se va a realizar el negocio de la compra de chatarra con el chino. ¿Y en qué color es? ¿Blanco? Blanco, sí. ¿Te acuerdas de tener la foto? La foto, sí. No, está parado esto, ¿eh? Sí. Está parado. No lo veo. Hijo de Dios, no lo veo. Me tocó un problema muy fuerte escoltando a una licenciada que le debían tres millones de pesos, de dólar, perdón. Me jaló a mi hijo que me acompañara, le presenté a un exdiputado. No, hombre, un ratito llega un operativo, helicóptero, judiciales, policía social, y nosotros sin arma, sin nada. Me sacaron en la televisión como secuestrador, pero cuando llegué a esa cárcel, no, hombre, yo sentía que no salía vivo de ahí. No, la gente que está ahí adentro, pues ya no le importa la vida. Y uno que no hace nada, pues la verdad va uno con temor. Pero, bendito Dios, pues me armé de valor para, ahora sí que para sentirme como un delincuente de verdad, para que me respetaran. Y, bendito Dios, a los 21 días salimos, no hubo prueba, no hubo nada. Como dice el dicho, que no hay mal que proviene o venga. Ahorita, gracias a eso, soy un actor, a lo mejor no soy un gran actor, pero lo voy a buscar. Y, bendito Dios, a lo mejor no soy un gran actor. ¡Gracias! Y, bendito Dios... Un tapo para mí. Y esto, la verdad, da de cuenta que salí del infierno al paraíso. Conocí a un amigo ahí, que era actor o es actor, Toño Mora. Y él me dio trabajo. Y una vez llegando a su casa, pues estaban haciendo un cortometraje ahí con una chica colombiana. Y el productor me dice, oye, dice, miren quién llegó, el Manotas. Digo, ¿por qué en dónde entras este negocio? Y yo me dice, pero no hay quien me ayude, yo te ayudo. Me hablan para que fuera yo a trabajar de secuestrador a Mujer de Madera, la telenovela. Y ahí secuestra a Jaime Camil. 25 de diciembre, estoy como 21, 22 años más o menos. Y yo subí en una camionetita en la noche, como a las 8 o 9 de la noche. Ahí en la Malita, en Antizapaz de Zaragoza. Iba a un microbus, se ha accionado, pero no fue por darme ya, sino porque había un hoyote ahí. Y yo acelero y caigo en hoyo y luego caí como 5 o 6 metros de golpe. Y ahí quedé muerto. Ahí quedé muerto. Me tuvieron avisar que yo estaba muerto. Y ahí cuando llegó mi esposa y mis hijos me estaban jalando y yo no los conocía. A como a los 6 años, 7 años de eso, me empezó a brotar esto. Y yo dije, bueno. Me dicen, no, pues es que yo fuiste boxeador por eso. Pero yo no fui muy golpeado en el boxeo. Y empezaron a crecer los huesos y la columna. Es lo que más me afecta. Y ahí voy al Hospital General de Antizapaz. Venga a ver a un doctor y ya me entrevista. Y me dice, no, este amigo, dice, usted no tiene nada de lo que usted está diciendo, ¿no? Dice, usted tiene aglomegaria. Y yo ni conocía la palabra, la verdad. Y digo, ¿qué es eso, doctor? Dice, es la hormona de crecimiento, se te activó. ¿Y por qué se activa la hormona de crecimiento? Por un golpe muy duro en la cabeza o un exceso de pastillas. Para manejar y tirar, eso lo puedo hacer muy bien. Pero ya para correr o echarme la mano más del tigre, como se dicen los balazos, pues ya no tengo esa habilidad. También soy aficionado a buscar tesoros. Es muy bonito, es muy bonito, pero tiene mucho misterio. Y hay que tener valor civil para aguantar eso. Hay gente que se ha muerto, hay gente que se queda, se da infarto. Vean las cosas, mucha gente que me han comentado que ven víboras así, que ven perros con ojos rojos, toros con los ojos rojos. No, 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 olvídate. Ahí hay que echarle valor a eso. Aparte, me echó agua bendita, es lo primero. Antes de empezar, mi agua bendita. Ya cuando localizo el lugar, lo encierro con agua bendita. Y se le está pidiendo a la tierra que nos dé permiso, que papá Dios. Y de eso murió, mi tío sacó una olla de centenario. De eso murió, al año murió. Se empiezan a secar, el corazón se infla y explota. Así es lo de los tesoros. Pero hay que cubrirse. Yo tengo mascarillas especiales, mascarillas antiguas. Pues mira, estos lugares se contactan por la gente. En este caso yo siempre tengo mis tarjetas y le pongo lo que hago en toda mi vida. Y yo, oye, al final busca tesoros. Yo tengo una persona que tiene su hacienda o tiene un lugar donde ven a arder, donde asustan. Y ahí voy a esos lugares. Ahorita tengo Michoacán, tengo Guerrero, tengo San Luis Potosí, tengo Puebla, tengo Oaxaca. Tengo muchos lugares. Aquí es. Cuéntanos, ¿qué viste ahí? Entonces ya le dije a mi primo, le digo, vamos a probarlo. A lo mejor dicen que el toro está allá y a lo mejor está aquí. Porque aquí se ve que está el empedrado, grande como allá. Y aquí ahí está. Entonces escarbamos, escarbamos, llegamos así. Y al llegar al pretil, ahí ya empezó a oler el huevo. Y cuando ya estábamos cerquita de ahí, cuando sentí que me agarro aquel así por detrás. Ajá. Y la bruta. Aquel es el ser. El ser lo agarró. No me lavas aquí, ¿verdad? Es la cumbia, es la gana. Es la cumbia. Dame la. ¿Por qué no pueden poner un elevador aquí? No, 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 no. El crímo trae un aparato también muy bueno. Tenemos esperanza en eso. Pero la verdad me falló mucho ahora sí. Por confiar en nadie. No me vuelve a pasar. ¿Le sacaron el tesoro? ¿Qué era? No, pues oro seguramente. Un centenario. Mira, ya vienen unos. Ya vienen unos. Estamos haciendo una película y punto. Guarda ese detector, chico. Siempre llegamos tarde, chingado. Ay, dame fuerza. Lumita bendita. Quiero agua. Quiero agua. No sé si pueda salvarla. Este cerro está muy pesado. No hay agua. Esta vaca se ha muerto de sed. Calor, ¿verdad? Porque mira, el agua viene a seguir. Y se murió en el aguaje. Tenía sed. La vaca. No lo sé. La vaca. Se cansó, se cansó este apache. Me salvaste, pluma dorada, me salvaste. Alguien me dio agua. Yo el día que Dios me dé la oportunidad de sacar un tesoro grande, yo voy a ayudar a mucha gente, especialmente a los que no tienen pie, que no pueden combinar, comprarle su sillita de rueda, a los que no tienen mano, a los que no pueden ver. Yo veo a esa gente, hermanito, y hasta siento que llora mi corazón, porque uno que está bueno sufre uno para llevar el gastito, ahora esa gente. Ahora sí, los de la chingada y de la pinche grabadista de la quebrada, la calentilla. No, 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 no. Si no fuera por mi trabajo que de ahí como, de verdad yo no ofendería yo a nadie. Así desgraciadamente no sé hacer otra cosa. La actuación, las cobranzas, asegurear, pues ando en medio de que ahora sí que entre ando en la lumbre y no, pero pues ahí ando y trato de no quemarme, más que nada. Y dice así. Yo tengo una morena, una morena preciosa, que cuando yo la acaricio se pone color de rosa. Yo me la llevo a los bailes, con ella salgo a bailar, la llevo a los reservados para que vean los demás. Esa linda morenita, por la que yo ando viajando, pero cuando esté conmigo, ya no se irá de mi lado. Esa linda morenita, por la que yo ando viajando, pero cuando esté conmigo, ya no se irá de mi lado. Yo me la llevo a los bailes, con ella salgo a bailar, la llevo a los reservados para que vean los demás. Pues que no quisiera yo, verdad, que me vieran como humano, como persona, como hijo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!